A medida que avanza nuestra sociedad, es común escuchar que las nuevas generaciones de niñas, niños y jóvenes carecemos de valores o que estas nuevas generaciones van perdiendo el respeto, la tolerancia, la responsabilidad, la cooperación entre otros valores universales y que estas generaciones les dan mayor valor a temas superficiales como la vanidad, la moda, la superioridad. Muy buenos días tengan todos los presentes, con el permiso de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo, medios de comunicación, compañeras y compañeros diputados, maestros, alumnos, público en general. Mi nombre es Agustín Murillo Roldán y vengo representando orgullosamente a la Escuela Primaria Real del Potosí del Distrito 15 y vengo a exponerles el tema, la crisis de los valores en nuestra sociedad. En consecuencia, pareciera que nuestra esencia se está perdiendo, lo que somos, lo que nos transforma y lo que nos ha permitido históricamente dejar huella sobre la faz de la Tierra como una gran civilización que somos, una gran civilización que se forjó con valores de amor, paz, libertad, justicia, igualdad, lealtad, entre otros. La crisis por la que actualmente atraviesa nuestra sociedad no es una crisis de valores como tal, sino del sentido de estos y de nuestra capacidad de regir y guiar de nuestros actos. La degeneración de nuestra sociedad actual agrupa todos los ámbitos de nuestra vida diaria, desde el actuar de nuestros gobernantes hasta el actuar de nuestros compañeros en nuestro salón de clases, en donde prevalecen reglas y conductas de inmoralidad, violencia, libertinaje, corrupción, sin medir las consecuencias de tales actos. Pero, ¿por qué nuestra sociedad se encuentra hoy en crisis de valores? Para responder a este interrogante, primeramente hay que recordar que todos partimos de un origen, y ese origen es nuestra infancia, en la cual se forjan nuestros derechos, que más adelante serán los pilares que definirán el rumbo de nuestras vidas. Y es aquí en donde la familia juega el papel más importante, ya que la familia, los padres definirán qué tipo de personas seremos, personas únicas, especiales o personas del montón. Por tanto, la familia es la primera institución de la vida, en donde los maestros son los padres, en donde en un ambiente lleno de amor deberán impartirles a sus hijos la enseñanza de los valores para formar a personas íntegras, coherentes y con la capacidad de relacionarse con sus semejantes en armonía y respeto. Pero claro, desde luego esta enseñanza debe ser afianzada y reforzada por nuestros maestros a través de ese ejemplo en una educación integral apego a nuestros principios y valores. Sin embargo, a temprana edad de la infancia, la comunicación entre padres e hijos, en muchos de los casos ya no es personal, se torna irrelevante y es a través de un dispositivo móvil, en donde el lenguaje activo se practica cada día menos y es reemplazado por un lenguaje gráfico y textual. Es aquí en donde se inicia la pérdida de capacidad del lenguaje propio entre los integrantes de la familia y al no existir un lenguaje adecuado para la enseñanza de los valores, los niños, niñas y jóvenes adoptan otras preferencias que son conocidas como valores vacíos, valores de mercados o huecos, que estos no nos hacen distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto, permeando en nuestra sociedad la aceptación de conductas groseras y agresivas, llenas de odio y de actos deshonestos. Por lo antes expuesto, considero que nuestra sociedad, nuestros gobernantes, deberían dejar a un lado la retórica en busca de culpables de la violencia actual y todos juntos, como una gran civilización que somos, debemos asumir nuestra responsabilidad para crear mejores familias con acciones que permitan renacer el amor entre nuestros semejantes y combatir el odio, logrando una sociedad integrada por verdaderas familias cimentadas sobre fuertes pilares de valores universales. Muchas gracias.